Mira el cielo, para desearlo más. Dios Hijo salvador del mundo, ten piedad de ellos. Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellos. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de ellos. Santa María, ruega por ellos. Santa Madre de Dios, ruega por ellos. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellos. Madre de Misericordia, ruega por ellos. Puerta del Cielo, ruega por ellos. Consoladora de los Afligidos, ruega por ellos. Todos los santos ángeles y arcángeles, rueguen por ellos. San Miguel, ruega por ellos. Todos los santos patriarcas y profetas, rueguen por ellos. San Juan Bautista, ruega por ellos. San José, ruega por ellos. Todos los santos apóstoles y evangelistas, rueguen por ellos. Todos los santos discípulos del Señor, rueguen por ellos. Todos los santos niños inocentes, rueguen por ellos. Todos los santos mártires, rueguen por ellos. Todos los santos obispos y fieles, rueguen por ellos. Todos los santos maestros de la iglesia, rueguen por ellos. Todos los santos sacerdotes y diáconos, rueguen por ellos. Todos los santos monjes y ermitaños, rueguen por ellos. Todas las santas viudas y vírgenes, rueguen por ellos. Todos los santos de Dios, rueguen por ellos. Ten piedad de ellos, líbralos, oh Señor. Ten piedad de ellos, líbralos, oh Señor. De todo dolor, líbralos, oh Señor. De tu ira, líbralos, oh Señor. Del rigor de tu justicia, líbralos, oh Señor. Del peso persistente de su conciencia, líbralos, oh Señor. De su tristeza más profunda, líbralos, oh Señor. Del duro cautiverio, líbralos, oh Señor. Del fuego desgarrador, líbralos, oh Señor. Del ansia dolorosa, líbralos, oh Señor. De todos los castigos, líbralos, oh Señor. Por tu maravillosa encarnación, líbralos, oh Señor. Por tu santo nacimiento, líbralos, oh Señor. Por tu santo nombre, líbralos, oh Señor. Por tu bautismo y tu ayuno, líbralos, oh Señor. Por tu humildad, líbralos, oh Señor. Por tu total obediencia, líbralos, oh Señor. Por tu pobreza, líbralos, oh Señor. Por tu paciencia y ternura, líbralos, oh Señor. Por tu amor infinito, líbralos, oh Señor. Por tu amargo sufrimiento, líbralos, oh Señor. Por tu sudor sangriento de temor, líbralos, oh Señor. Por tu cautiverio, líbralos, oh Señor. Por tu dolorosa flagelación, líbralos, oh Señor. Por tu vergonzosa coronación, líbralos, oh Señor. Por las burlas que sufriste, líbralos, oh Señor. Por tu juicio injusto, líbralos, oh Señor. Por tu dura carga de la cruz, líbralos, oh Señor. Por tu dolorosa crucifixión, líbralos, oh Señor. Por tu agonizante abandono, líbralos, oh Señor. Por tu santa muerte sacrificada, líbralos, oh Señor. Por tus cinco santas llagas, líbralos, oh Señor. Por tu corazón traspasado, líbralos, oh Señor. Por tu gloriosa resurrección, líbralos, oh Señor. Por tu maravillosa ascensión, líbralos, oh Señor. Por la venida del Espíritu Santo, líbralos, oh Señor. Por los méritos de la intercesión de tu santa madre, líbralos, oh Señor. Por los méritos de la intercesión de todos tus santos, líbralos, oh Señor. Nosotros, pecadores del purgatorio, te imploramos, escúchanos, oh Señor. Que tú protejas las almas que sufren en el purgatorio, escúchanos, oh Señor. Que tú las salves de sus dolores y agonía, escúchanos, oh Señor. Que tú compartas con ellas todas las buenas obras de la cristiandad, escúchanos, oh Señor. Que tú siempre escuches todas nuestras oraciones por ellas, escúchanos, oh Señor. Que tú por medio del arcángel San Miguel y los santos ángeles las lleves a la luz eterna, escúchanos, oh Señor. Que tú las deslumbres pronto al ver ellas tu rostro, escúchanos, oh Señor. Que tú concedas a nuestros padres, hermanos, amigos y benefactores difuntos la luz eterna, escúchanos, oh Señor. Que tú liberes a aquellas almas con las cuales compartimos su castigo por otro lado, escúchanos, oh Señor. Que tú tengas piedad especial de todas las almas que ya no tienen en la tierra quienes piensen en ellas, escúchanos, oh Señor. Que tú concedas a todas las almas de los cristianos difuntos la paz eterna, escúchanos, oh Señor. Que tú derrames amor misericordioso por medio de las almas del purgatorio a las almas de todos los cristianos vivientes, escúchanos, oh Señor. Hijo de Dios, Rey de la felicidad eterna, escúchanos, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, protégenos, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oración Oh Dios, Señor de la vida y de la muerte, muéstrales tu infinita misericordia a aquellos servidores que creyeron y pusieron sus esperanzas en ti. Concédeles todo indulto de sus culpas y castigos, y por otro lado, libra sus almas de los sufrimientos. Por esto rezamos por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María y por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en el mundo, por las almas del purgatorio, por los pecadores del mundo entero, por los pecadores de la Iglesia Universal, y aquellos en mi casa y dentro de mi propia familia. Amén. Amén. Amén.